Dios les bendiga, les saluda su hermano Edson Meneses, agradecido con el Señor por la oportunidad que me concede de poder compartir con ustedes. Así que a todos los que puedan vernos a través de este medio, les estamos enviando un saludo en el nombre de Jesús. A todos los hermanos en Palmira, en especial a los hermanos de Tienda Nueva Palmira, su pastor, mi gran amigo, el hermano Ronald Echeverry, su digna esposa, sus hijos. Gracias a mi pastor por la invitación para compartir las bendiciones de nuestro Dios. Porque hermanos, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, tenemos que seguir reconociendo que nuestro Dios es inmensamente bueno. Alguien podría decir o pensar lo contrario, pero todo aquel que le ha buscado, que le ha conocido, tiene que declarar lo que nos ha enseñado a través de su palabra y lo que hemos experimentado a través de cada experiencia. Bueno es el Señor, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Nuestro país, no solamente nuestro país, sino el mundo entero, está pasando por una situación muy difícil. Y ninguno somos la excepción, de una u otra manera nos afecta, ya sea a través de uno de nuestros familiares, a través de uno de nuestros hermanos y nuestros amigos, o sencillamente por los cambios que hemos tenido que sufrir y que hemos tenido que afrontar en estos días. Y ni que decir de la tristeza, el dolor tan grande que sentimos en nuestro corazón, al ver como las almas se siguen perdiendo sin salvación, habiendo tenido y teniendo aún la solución, porque Cristo es la solución gratuita para todo. No podemos ser ajenos a esta situación, pero tenemos que reconocer que es necesario que todo esto acontezca, como lo dice la palabra del Señor. Y no por esto vamos a dejar de declarar que Él es bueno, porque Él sigue siendo la única solución garantizada. Y hoy más que nunca, mi estimado amigo, el ser humano debe reconocer que el hombre nunca podrá hacer nada por el hombre, que siempre terminará siendo limitado, mientras que Dios, Él seguirá teniendo el dominio y el control de todas las cosas. Así que hermanos, nosotros quienes por gracia habitamos al abrigo del Altísimo, sigamos aferrados a Él. Sigamos cada día sus huellas y no permitamos que nada ni nadie nos separe de su hombre. Así que quiero compartirles esta canción, deseando que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Seguiré tus huellas. Porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. No me importa que el camino tenga espinas y escombroso cada vez se torne más. No me importa que sea dura la pendiente, pero si allí van tus huellas, yo allí quiero caminar. Aunque digan que la senda es muy estrecha, que allí muchos se han perdido y que han muerto al resbalar. Que hay fantasmas, hay serpientes, hay peligros, transitar es imposible, que nadie puede pasar. Que hay fantasmas, hay serpientes, hay peligros, transitar es imposible, que nadie puede pasar. No renunciaré, no renunciaré, no renunciaré, si allí van tus huellas, yo caminaré. Llegaré al final, llegaré al final, si el diablo se opone, yo lo enfrentaré. Llegaré al final, llegaré al final, porque sé que en el nombre de Jesucristo la victoria alcanzaré. Llegaré, llegaré, sí, llegaré. Así que hermanos, tengamos la plena certeza, la confianza y la convicción de que un día no muy lejano vamos a llegar. Porque ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Cristo. No me importa que se me inunden de llanto, no, estos ojos mientras que logró llegar. Voy confiado, que un día en su presencia, con su mano dulce y tierna, mi llanto él enjugará. Ve confiado, que un día en su presencia, con su mano dulce y tierna, su llanto él enjugará. Y hoy te recuerdo, mi hermano, sí, vale la pena. Es mejor vivir con Cristo Jesús, que una vida entera, caminar sin luz. Llegaré al final, llegaré al final, si el diablo se opone, yo lo enfrentaré. ¿Por qué? Porque sé que en el nombre de Jesucristo la victoria alcanzaré. Llegaré al final, llegaré al final, llegaré al final, si el diablo se opone, yo lo enfrentaré. Porque sé que en el nombre de Jesucristo la victoria alcanzaré. Llegaré al final, llegaré al final, llegaré al final, si el diablo se opone, yo lo enfrentaré. Llegaré al final, si el diablo se opone, yo lo enfrentaré. Amén hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos Tengamos la plena certeza y la convicción de que un día no muy lejano vamos a llegar Dios les bendiga a todos